En Reino Unido lo llaman el Partygate. Party por las fiestas que ocurrieron aquí, en el número 10 de Downing Street, en la oficina y residencia del primer ministro británico Boris Johnson y en otros edificios del gobierno. Partygate porque se ha convertido en un gran escándalo, pues estas fiestas ocurrieron precisamente en momentos de estricto confinamiento en el país con más muertes por COVID de Europa. En estos eventos sociales, según las conclusiones de una investigación interna, hubo comportamientos difíciles de justificar y falló el liderazgo. Pero ¿de qué se acusa el primer ministro británico y por qué supone una grave crisis para su gobierno? De eso hablamos en este video. Las primeras informaciones sobre una fiesta en Downing Street se difundieron en diciembre de 2021. Según las fotos y reportes recogidos por la prensa británica, funcionarios y miembros del gabinete de Johnson se habían reunido, habían bebido vino y comido queso en el jardín de la residencia oficial. Pero esta reunión no habría causado ningún revuelo si no fuera por la fecha. Era mayo de 2020. El país hacía frente a la primera ola de COVID, el gobierno había dispuesto un estricto confinamiento y se reportaban cientos de muertes al día. El 10 de mayo, pocos días antes de aquella fiesta, Johnson decía esto en cadena nacional. Por ley y disposición del gobierno liderado por Johnson, los británicos no podían reunirse y solo podían trasladarse al lugar del trabajo si no tenían manera de trabajar desde la casa. Solo estaba permitido salir para hacer ejercicio y sentarse en un parque con una sola persona. Y estas son las reglas que no parecen haberse cumplido ese día en Downing Street. Pero las noticias sobre la fiesta en los jardines de la sede del gobierno británico fueron solo el inicio de una serie de revelaciones que se fueron sumando en las primeras semanas del año. Y en este contexto llegó el reporte oficial de Susan Gray, vicesecretaria permanente de la oficina del gabinete del primer ministro, quien investigó 16 reuniones sociales entre mayo de 2020 y abril de 2021. Y no solo en Downing Street, sino en varios edificios gubernamentales. Según sus conclusiones, varios de esos eventos representan un grave fracaso de los altos estándares que se esperan de quienes trabajan en el gobierno. Algunos dicen no se deberían haber permitido y otros no de la manera en la que se hicieron. De hecho, 12 de las reuniones están bajo investigación criminal. La policía busca establecer si se violaron las leyes del COVID. Porque además, durante el verano de 2020, cuando ocurrieron algunas de las fiestas, se habían estipulado multas por infracciones a estas medidas. De 100 libras, unos 130 dólares, por una primera ofensa que podían llegar a duplicarse por infracciones posteriores, hasta un máximo de 3.200 libras, unos 4.160 dólares. A uno de estos encuentros de mayo de 2020 fueron invitadas por correo electrónico unas 100 personas. Y hay testigos que le dijeron a la BBC que Johnson y su esposa Carrie Simons estaban entre las 30 personas que asistieron. De hecho, Johnson confirmó que estuvo durante 25 minutos, pero dijo que creía implícitamente que se trataba de un evento de trabajo. Pero también se ha mencionado la celebración del cumpleaños de Johnson y otras fiestas justo cuando estaba por decretarse el tercer confinamiento en diciembre de 2020. Y más recientemente, incluso se investigan dos fiestas de despedida del personal de Downing Street el 16 de abril de 2021, justo la noche anterior al funeral del príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel II, que se llevó a cabo de acuerdo con las restricciones por la pandemia en ese momento. Como miles de familias que tuvieron que despedir a sus seres queridos en circunstancias similares porque las reglas no permitían reuniones como las que se cree que ocurrieron en Downing Street y en otros edificios del gobierno británico. En el Parlamento, Boris Johnson ha recibido críticas de la oposición. Aunque también, entre sus propias filas en el Partido Conservador, hay quienes piensan que ante estas acusaciones Johnson no puede seguir en el cargo. Como respuesta al informe oficial y a los reclamos parlamentarios, Johnson ha prometido cambios en el personal de su oficina y en su gabinete. Durante su mandato, que comenzó en julio de 2019, no han faltado acontecimientos. Entre ellos la controvertida salida del Reino Unido de la Unión Europea al Brexit y las respuestas del gobierno no exentas de polémica en los momentos más críticos de una pandemia que aún no se acaba. Pero para muchos británicos, el Partygate es quizás el golpe más duro hasta ahora a la credibilidad del primer ministro.